Siento la verdad que muy contento, agradecido con este club por la oportunidad que me da, obviamente que espero poder devolverle todo el cariño y bueno la confianza que el club tuvo en mí dentro de la cancha, sé la responsabilidad que lleva vestir esta camiseta pero la verdad que me encuentro muy ilusionado y acá vengo a sumar, voy a ser uno más al igual que mi compañero por el objetivo grupal y uno siempre va a tratar de dar lo mejor adentro de la cancha, sentir que deja al máximo y obviamente la responsabilidad de marcar goles tiene que estar porque el fútbol es así, el número 9 vive el gol y ojalá que pueda tener una adaptación rápida para dentro de poco tiempo ya estar dando buenas sensaciones dentro de la cancha. Me transmitieron lo que se siente jugar acá, lo que se siente entrar al estadio y sentir esa presión linda de jugar un equipo grande y ojalá que juntos podamos tener alegría para la felicidad de la gente, la mía, la de mi familia y obviamente la de mis compañeros en poder dejar una marca grande acá en el club. Me considero que soy un delantero por ahí que se ubica bien dentro del área, ojalá que sea así pero me encuentro con varias situaciones de gol durante los partidos, me gusta constantemente tener la oportunidad de quedar frente al arco para convertir y después lo clásico del uruguayo, de la entrega, el sacrificio, me gusta entregarme al 100 por mis compañeros, sé que eso adentro de la cancha vamos a ser una familia, con un compañero que estoy al lado lo voy a defender a morir, a la gente, a la gente que trabaja en el club que por ahí también es un trabajo que no se ve pero que a nosotros nos une mucho dentro de la cancha y juntamos fuerza ahí también por toda la gente que trabaja en todos los clubes, que es muy importante ese trabajo invisible por ahí de ellos y nada, es lo que te decía antes, la entrega, el sacrificio y ojalá que así sea los goles para, bueno, como te dije antes, dejar una marca, hacer un buen año y bueno, que junto recorrer un lindo camino. Como hablé, bueno, antes de venir, ando en Uruguay, después ya cuando él llegó acá, que comenzaron la primera temporada, bueno, se demoró un poco todo, pero desde el primer momento él sabe bien que yo demostré el interés de estar acá, por lo que te decía hoy, por lo grande que es esto, por lo que significa estar acá, también un desafío personal con mi familia de venir a un lugar y poder dejar una marca también, hablé con un compañero, como te decía hoy, que me hablaron maravillas de esta institución y eso me motivó muchísimo y bueno, ahora obviamente me dio la bienvenida delante del grupo, hablamos, hablamos un poco de cómo iba a hacer la adaptación y la verdad que son todas buenas sensaciones, que solo queda trabajar, esforzarte todo el día dentro de la cancha, el cuidado obviamente de fuera y bueno, después, ya el fin de semana, poder rendir dentro de la cancha que es lo que la gente quiere, y lo que nosotros queremos y obviamente que en el dar cierto o en el error, cuando el resultado sea bueno o malo, sabemos que nosotros vamos a dar siempre el 100 para que, bueno, que Cañuz le vaya muy bien. Y sabemos lo que Marcelo, como entrenador, de su obsesión por el trabajo, en Uruguay se revolucionó todo con la llegada de él, sabemos porque he hablado con compañeros que han estado en la selección y sabemos que él está mirando todo, todos los futbol, cada detalle de los jugadores y obviamente para un delantero, para cuando vos convertís goles, cuando te va bien una institución, sabemos que podés estar en consideración, ojalá que así sea, para el bien mío, para el bien de Neuss, de que haga un buen torneo, un buen año, que eso va de la mano a que, lo que te digo, que Marcelo pueda mirar para este lado y ver a ver si puedo estar, volver, porque yo estuve en partido de eliminatoria con la selección, que para un jugador es lo máximo, así como te digo, en base al trabajo, a lo que pueda hacer acá en el club, ojalá que se pueda dar la citación a la selección, que obviamente para jugadores es lo máximo. Sí, me encontré con una institución muy ordenada, acá el club estaba muy bueno, las primeras sensaciones con los compañeros fueron buenísimas, hay un grupo humano muy bueno, siempre cuando se logran los objetivos de clasificar alguna copa, salir campeón, objetivos importantes que se marcan dentro del grupo, siempre se habla del buen grupo que hay, del humano que lleva eso y verlo desde arranque, para mí en pocas horas acá es muy importante, porque como te decía hoy, en el acierto, en el error, en la victoria, en la derrota, sabemos que tenemos un respaldo, que vamos a defendernos a muerte dentro de la cancha.